Para finalizar, antes del resumen, Ariel Mutsasos, en Estados Unidos, ¿cómo están tomando las cosas? Hemos oído varios discursos del presidente Biden. Hola Daniel, buenos días. Esencialmente la política anti-COVID en Estados Unidos tiene dos pilares fundamentales, además de las precauciones que ya han descrito mis colegas y que ya hemos reportado en varias ocasiones, de la mascarilla, por supuesto, de requerir la vacunación en algunos restaurantes y lugares públicos, hay dos cosas esenciales. En primer lugar, a todo lo largo y ancho del territorio de la Unión Americana, se están aplicando pruebas COVID, no solamente pruebas rápidas, sino si las pruebas rápidas a veces no están dando positivas a Omicron, pero se tienen los síntomas, muchas veces se aplica una prueba PCR que resulta que sí da positiva. Hay ahí algunos nuevos hallazgos en términos de la precisión con que las pruebas rápidas están detectando Omicron. Y en segundo lugar, algo innovador en muy pocos países del mundo está ocurriendo, aquí el gobierno de Estados Unidos había ordenado 10 millones de pastillas de Pfizer contra el coronavirus, que disminuyen los síntomas y disminuyen sensiblemente el riesgo de fallecimiento, pues ahora el presidente Biden anunció que va a solicitar 20 millones de pastillas de Pfizer contra el coronavirus. Estos son los dos pilares de la política pública contra el coronavirus de salud. Daniel. Muchas gracias, Ariel. Una situación similar en varias ciudades de Estados Unidos que la de México con escasez de pruebas. Ya lo platicábamos, tú ni siquiera te pudiste hacer una presentando algunos síntomas. Gracias, Yolanda. Gracias, Ricardo. Gracias, Ariel. Cuídense mucho en el lugar en el que están y estamos en contacto con ustedes. Gracias, Yolanda.